Cabe destacar que en el desarrollo de sus funciones, la PDI privilegia la investigación profesional, sustentada en el análisis y en el desarrollo de un vínculo con sus realidades estratégicos. Es por ello que crear el sistema Registro Viajeros concibe esta visión, la cual va en unión y en concordancia con la modernización institucional, creando una solución informática centralizada y capaz de poder establecer la trazabilidad de los extranjeros en territorio nacional, conforme a la legislación vigente. El comisario Víctor Jolquera, de la Jefatura Nacional de Extranjería, Genaec, señaló que el sistema Registro Viajeros, en términos simples, corresponde a un sistema computacional alojado a un servidor institucional, que permite al usuario del servicio de alojamiento turístico contactarse a través de un internet y de manera gratuita para poder llevar un registro de los pasajeros que alojan en su servicio. En tanto, la directora de Senatur, Carolina Quinteros, al respecto señaló. Para nosotros es muy importante el tema de seguridad y el cómo nosotros mejoramos la experiencia de los viajeros a nivel nacional y en el territorio de la región de Tarapacá. La propuesta que nos hace la Policía de Investigaciones de Chile es poder ellos poner a disposición de los distintos empresarios un software que les va a permitir tener un registro computacional respecto al check-in y al check-out de los extranjeros que visitan nuestro territorio y de esa forma poder mantener en perfecto control el ingreso y la salida y el desplazamiento por parte de los extranjeros en el territorio nacional. El jefe de la primera región policial de Tarapacá, prefecto e inspector Cristian Muñoz, señaló que el resultado de la alianza entre la PDI, Comunidad de Organismos Públicos, genera resultados fructíferos. Un programa que ya se ha insertado en varias regiones del país que permite al ciudadano extranjero poder registrarse en la empresa también y le permite también a la empresa que tenemos tener un registro de todos los pasajeros para saber en qué situación se encuentran y cuántos días van a necesitar calidad de turismo. La implementación de este registro viajero, además de darle seguimiento al tránsito extranjero en nuestro país, va a permitir entregar una respuesta oportuna ante cualquier situación.